¡Suscríbete! Vamos a analizar cada personaje de manera rápida Ya tú sabes que para eso están los conoce rival Incluso creo que de un personaje solamente he sacado a conocer a tu rival de los tres Que es Spider-Man Mejora de Stark, Sparky Y tengo que sacarte incluso el vídeo de cómo jugar con este personaje No te preocupes que me voy a estar enfocando en hacer ese tipo de vídeos en estos días Bueno player, aquí está la pregunta En varios vídeos atrás te había preguntado, te había dicho Que voy a subir pronto un personaje de 5 estrellas a rango 5 Y bueno, te dije que iba a ser Sparky Tengo en mente todavía ese personaje, pero para eso es este vídeo Quiero saber qué es lo que piensas tú Quiero saber tu opinión acerca de qué personaje mejorarías tú ¿Puede ser que esto influya? No puede ser Esto va a influir en mi decisión final Y bueno, quiero ir ahí a los comentarios y leer todas sus opiniones Así que vamos a comenzar con este vídeo de una vez Obviamente no voy a hacer la mejora todavía Voy a hacerlo cuando esté la misión individual de ¿Cómo se llama? Mejorar el personaje ¿Qué es? Subida de nivel, aquí está Esto fue incluso ayer Ayer estaba esta misión y no la aproveché, me olvidé Me olvidé completamente Pero bueno, vamos a esperar algunos días hasta que vuelva a hacer esta misión Y recién ahí voy a lanzar el vídeo Del personaje de 5 estrellas a rango 5 Bueno, vamos a los luchadores, vamos a analizarlos un poquito, los vamos a probar Vamos a ver qué tal, qué tal está esto Aunque obviamente yo los pruebo en guerra A ver, a ver, a ver, a ver Los tres personajes que pienso, pienso, perdón, ascender Están entre Iceman Spider-Man mejora de Stark Y Magic Magic de 5 estrellas duplicadas Como puedes ver aquí también tengo muchos personajes buenos Que no los tengo ascendidos todavía Voy a tratar de ir ascendiendo cada personaje de 5 estrellas que tengo Ya que ya tú sabes que por el momento son los mejores Bueno, los de 6 estrellas Pero son un poquito inalcanzables Mientras que los de 5 son los más accesibles en estos momentos Bueno, Blayer Estaba en mente sí o sí a Ghost Rider subirlo En vez de todos estos personajes Obviamente si a Sparky lo tuviese duplicado Mi decisión sería directa Pero bueno, si mejoro a Motorista Fantasma Voy a quedar sin catalizadores alfas Y eso es lo que me tardé en conseguir Para poder ascender al personaje Así que está entre estos tres personajes No lo pongo Stardius porque yo he dicho en varios vídeos atrás Incluso te lo digo en este vídeo Stardius en rango 4 basta No hay necesidad porque subirlo a rango 5 Oye, vas a bajar más rápido en el reino de leyendas En el laberinto de leyendas, perdón Que es para lo que más lo vamos a ocupar a este personaje Pero en rango 4 basta Puedes ascender otros personajes buenos a rango 5 Como ser los que tengo ahora mismo para ascender Bueno, Blayer Vamos a empezar con Iceman Espero que no se me vaya a lentear en las peleas Eso lo vamos a ver Porque voy a estar mucho tiempo aquí grabando Y ya tú sabes que mientras más tiempo estoy Más se lentea el juego Iceman Vamos a ver la información Vamos a ver las habilidades más sobresalientes de este personaje Lo tengo duplicado Mira por 112 Este ha sido mi puño de hierro creo Pero de 5 estrellas Porque siempre me sale Iceman Y bueno Ya conocemos su habilidad singular El cero absoluto Al comienzo de la pelea Pues Iceman va a empezar con ola de frío Y va a causar un daño brutal Mientras más duplicado tengas el personaje El daño va a aumentar aún más Vas a hacer más daño Eso es lo importante de la habilidad singular ¿Qué más dice? Bla, 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 bla Hielo puede... Acá está Además el hombre de hielo puede recomponer su armadura de hielo 3 segundos más rápido Eso es lo bueno también de la habilidad singular No te preocupes si no lo tienes duplicado No vas a comenzar con esta habilidad Pero sí puedes dejarla en el primer superataque Cada vez que lo lances el primer superataque Vas a dejar la ola de frío Que teníamos con la habilidad singular Claro que la de la habilidad singular Causa mucho más daño que la del primer superataque Es casi lo mismo que el del tercer superataque Bueno, player Eso es lo más sobresaliente de Iceman Además de su armadura de hielo Que la armadura de hielo Te hace resistir el daño Más que todos los superataques Un superataque 3 para Iceman Es chicle No le pasa nada Se lo pasa por los huevos Los huevos congelados completamente Así que para Iceman No existe eso Siempre y cuando tenga la armadura de hielo activa Si no, pues se lo surten Nomás cualquier otro personaje Aparte es inmune a la hemorragia A ver, aquí está Hemorragia, veneno Y también incineración Así que este es un personaje completo Muy, muy completo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Aunque ya todo el mundo lo conoce Así que O creo que No Lo vamos a probar al final Primero vamos a analizar Cada personaje O... No sé cómo No sé cómo hacer esto A ver, a ver, a ver Vamos a probar Vamos a probar al personaje Contra quién Contra quién A ver, a ver, a ver Aquí va a salir alguien Ya vamos contra Contra Blade Podría ser Aunque siempre peleo Contra Blade Démosle a Sparky A ver Ya que El siguiente personaje Que vamos a analizar Va a ser Sparky Casi lo vi comenzar Vamos Supuestamente Con la ola De frío Sparky Ya no te debería Eludir los superataques Supuestamente Ya que La ilusión de Sparky Es solamente Con los superataques Vamos a ver Si funciona Yo creo que sí Porque para eso Es la habilidad singular De Iceman Así que No le voy a dar El golpe fuerte Porque ya sabemos Que con el golpe fuerte Le desactivamos La IA A Sparky Y no queremos eso Venga Aunque sí o sí Hay que utilizar El golpe fuerte Con Iceman A ver El primer superataque Si no lo va a evadir Porque tiene la ola de frío Ven Eso es lo más importante Dejamos Las cargas de frío Y esto Tú las revientas Cuando haces El golpe fuerte Listo Ya estuvo Murió muy rápido Sparky Y eso que es De brutal De LX Que lo tenía En rango 5 Ese es otro punto Que vamos a ver De Sparky Negativo No lo voy a tocar aquí Hasta que pasemos A Sparky Ok ya vamos a Ya vamos a pasar Ya está Iceman Ahí está El análisis rápido De Iceman Y la prueba De este personaje Ahora sí Sparky Segundo personaje Que pienso Ascender a rango 5 Pero Pero no lo tengo Duplicado Hay que añadir Ese detalle Vamos a ver Información Vamos a ver De lo que nos estamos Perdiendo En cuanto a la habilidad Singular Creo que eso Me aumentó el daño La experiencia De la batalla Bla 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 La cual potencia De sus habilidades De eludir Mira que Esa es la 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 vaina Necesitaríamos La dúplica Para poder eludir Yo me he quejado Mucho de esto El equilibrio El equilibrio Pues es lo que nos da El daño El daño a este personaje Y la provocación No me interesa mucho La provocación Pero sí El equilibrio Y eludir Es lo más importante ¿Qué es lo que conseguimos Con Sparky? Con las cargas De equilibrio Pues vamos a aumentar Más el daño Donde estás Creciente Bla 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 3% De eludir Tecnología Dublarse Aquí está Utiliza la maestría De la destreza Gana una carga De equilibrio Y ahí está Cada carga De equilibrio Otorga 382.6% De fuerza De ataque Vamos a aumentar Nuestro daño De ataque Con la dúplica Creo que aumenta El daño Crítico Sí Creo que es así Creo que es así Podemos sacarnos de dudas Viendo a otro Sparky Pero yo quiero que ahí Estén ustedes En los comentarios Para decirme si estaba En lo correcto O no Bueno player Ahora sí Lo más importante De Sparky Son las cargas De equilibrio Que eso va a causar Mucho mucho daño Segundo punto Es que vamos a poder Eludir todos Los superataques Tiene Bueno no al 100% Pero sí puede Eludirlos Aumenta mucho Su capacidad De eludir Solamente superataques Golpes normales Se tarda mucho El daño Con el alto voltaje Va a ser demasiado Demasiado Porque cuando vas Aumentando el daño Pues el daño Periódico De esta De esta destreza De esta desventaja Que vamos a dejar Causa mucho más daño En cuanto al aturdimiento También es bueno Con el golpe fuerte Podemos drenar poder También Pero recuerda Que no es a cada rato Tiene un tiempo De enfriamiento Para poder volver A ocuparlo El Que más Que más Que más Que más La provocación Hace que él lance Sus superataques Así que si quieres Que los enemigos Lancen el superataque Pues tienes que dejar Provocación Eso ayuda también Para que Ayuda mucho Incluso he estado Viendo ahí Comentarios No lo he probado Player Porque me da miedo Que no me salga Pero si tú Le dejas La provocación A un enemigo Que esté En un nodo De ¿Cómo se llama Este nodo? No recuerdo Muy bien el nombre Pero es que te lanza Sí o sí El tercer superataque No te lanza Ni primero Ni segundo Sí o sí Carga hasta el tercero Y te lo lanza Pero he estado ahí Y viendo comentarios De que si tú Le dejas la provocación Entonces el rival Va a utilizar El superataque No lo he probado Lo he visto O sea Me han dicho Mejor dicho No lo he visto Y me han dicho Que funciona No sé si probarlo Porque en guerra Eso está feo Espero pillar una misión En la cual pueda Utilizarlo Para ver si funciona Bueno Player ¿Qué más tiene Sparky Aparte de todo esto El aturdimiento E3 El superataque Tiene 100% De probabilidad De atrapar al oponente Durante 18 segundos ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a reducir La precisión De habilidades Del rival Un 30% Y aparte No van a poder evadirnos Pero eso es Con el tercer superataque Lo importante aquí De Sparky Es el daño brutal Que tiene El daño brutal Que vamos a probar En estos momentos Después de este vídeo Yo pienso que Bueno No va a ser después Pero sí Más adelante Te voy a sacar el vídeo De cómo pelear Con este personaje Ya muchos players Saben cómo se hace Pero bueno También hay Varios que no Tengo que estar subiendo Un montón de vídeos Que no he estado Con mucho tiempo Para poder realizarlos Pero ahora sí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Próxima midnight Debemos la próxima midnight Aparte que vamos a tener Desventaja de clase ¿Dónde está? Sparky Sparky Vamos a probarla ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Al final te voy a dar Una opinión De qué más podemos hacer Con los tres personajes Pero esto va a ser Al final Va a ser como Un pequeño resumen Sé que me he estado Saltando algunas cositas Más que puedes hacer Pero vamos a llegar Al final Primero hablemos En grandes rasgos Probémoslo Y después vamos a hablar De eso Espero que no se me lentee El juego Porque ya te dije Que voy a estar Mucho tiempo jugando Ahí va una carga Va dos cargas Va tres cargas Ya dejamos la provocación Para que lance El super ataque Y funcionó Funcionó a la perfección Funció Ya me estoy queriendo Inventar palabras Como siempre El amague Y muera Así viva Venga Pum 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 Listo No probé el golpe fuerte Pero con el golpe fuerte Iba a poder drenarle poder Listo Ahí está Sparky Y mira Si había hecho Las 10 cargas Porque solamente Llega hasta 10 player Las 10 cargas Pues El daño Ya ha sido brutal Y habíamos bajado Mucho más rápido Pero eso lo vamos a dejar En un siguiente video Listo Ahí está el resumen De Sparky Y ahora si Vamos con Magic 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 One Ahí está Eh Una información Magic Habilidad singular Mira Magic Te sirve Para ataque Si no la tienes duplicada Es muy perfecta Para ataque Pero si tienes duplicado Al personaje Ya te puede servir Para defensa Y es una de las defensas Más jodidas del juego Claro que ahora ya hay personajes Los cuales pueden batir Contra este enemigo Uno de ellos es Blade Y todos ya sabemos Que Blade Es El personaje Indicado Para estos seres dimensionales Vamos a leer Niño oscura Después de rellenar Bla 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 Tiene un 25% de probabilidad De entrar en comunión Con el limbo Vamos a tener limbo Durante 3 segundos Que más Las probabilidades aumentan 12.5% Tras llenar 2 barras Y un 25% Tras llenar 3 barras Mientras más barras Más probabilidad De Eh Activar el limbo Las probabilidades Se multiplican Un 36.34% Esto ya es dependiendo De la habilidad singular Va a aumentar más Según el nivel De su habilidad singular Como dice aquí Muy bien Que es lo bueno De este personaje Aparte del limbo Que ya sabes Que cuando nos golpeen Mientras nosotros Estamos en este efecto Vamos a recuperar Todo el daño recibido Una vez termine Eh El contador del limbo Los superataques Aquí están Superataques El enemigo no acumulará Acumulará poder Derivado de estos superataques Nuestros superataques No le van a causar Nada de poder Al enemigo Ese es otro punto muy bueno De este personaje Así que Si le faltaba un poquito Para subir ahí A la tercer barra No sé Tú con confianza Lánzale el tercer superataque Perdón Cualquier superataque No te preocupes No vas a causarle No vas a darle Nada de poder Limbo Como te dije Eh Nos da esa habilidad De poder Recuperar todo el daño Perdido en ese tiempo Y además Vamos a causarle Un daño energético Como puedes ver 430.25 De daño aquí Mientras más A mayor rango La tengas Más van a aumentar Estos Estos números El primer superataque Anula Efectos del rival Lo convierte en daño Y aparte Vamos a entrar en limbo Todos los superataques Nos hacen entrar en limbo Menos el tercero Segundo superataque Este es el más importante Es el que más se ocupa Además para ataque Es con este El cual podemos hacer La intercepción En cadena infinita Y después Que le drenamos poder Y aparte Le dejamos Bloquea poderes Bueno Robamos poder No drenamos poder Solamente sería eso Con magic Y ya sabes Para ataque Para defensa Para esas dos formas Te puede servir Este personaje Es muy brutal Es muy brutal Ahora lo vamos a probar A ver A ver A ver ¿Con quién? ¿Con quién? Lo probamos Sentry está ahí Podría ser también Contra Pero vamos a tener Ventaja Vamos a darle Contra Sentry Ya que vamos a tener Desventaja de clase Ahí está el vigía Un Sentry De a rango 5 La verdad No lo veo Yo no veo Por qué Subir a un Sentry A rango 5 A menos que sea Tu personaje favorito De Marvel Como es el mío Pero desgraciadamente Cabang nos ha desgraciado Este personaje En el juego Qué desgraciado El personaje Por Dios Cómo van a hacerle Eso al pobre Sentry Parece Triple H Todo el mundo Le pone Triple H Yo lo veo parecido A no sé A Artas De World of Warcraft Parece Jesús También Una desgracia Sentry Vamos a ver Vamos a hacer Magic Vamos bien Se me está lenteando Un poco Pero se puede jugar Tranquilo Pero en la grabación Se ve perfecto Aquí otra cosa Es jugarlo En la grabación Va bien Segundo De Sentry Mira Llegamos al Al segundo Superataque Y aquí empieza La fiesta Como puedes ver No sumamos poder En el enemigo Le robamos el poder Le dejamos bloquear poderes Y se cagó el juego Justo para hacer la intercepción En cadena Y no vino Por suerte No vino Ahí está Ahí está Y va a morir ahora Por listo Con ustedes Sentry Ahí estuvo Sentry Vamos a hacerle un aplauso A Sentry Listo Aquí está La prueba con Magic Ya se me empezó A lentear el juego Odio y detesto Cuando pasa esto Incluso estoy en una guerra En estos momentos La estoy grabando No me gusta grabar Las guerras players Después de De la última actualización Pero bueno Van a ver Lo asqueroso Lo asqueroso Que se pone el juego A veces Es un asco Es un asco Lo van a ver Lo van a ver No se preocupen Ok ya se acabó Vídeos Y lo han visto Por eso es que estoy dejando De grabar las guerras Porque es muy importante No dar bajas Bueno Llegamos al veredicto final Resumen final Porque veredicto No va a haber todavía Aquí quiero ver Tus comentarios Quiero ver Qué es lo que opinas tú Iceman Te puede servir Muy bien Para guerra Ataque O defensa Si lo tienes en rango 5 Pues tu daño Va a ser más brutal El daño también Como defensa Va a ser brutal Con su ola de frío Y te sirve demasiado Para aguantar Tercer superataque En los nodos Que te dije Donde carga Hasta la tercer barra A ver Qué más Qué más De Iceman Es inmune Prácticamente a todo Menos al frío Debería ser inmune al frío También Qué estupidez Que no sea inmune al frío Y eso sería todo Con Iceman Muy bien Para ataque Para defensa Para guerra Perfecto Para guerra Y para misiones También Pero para el laberinto De leyendas No te va a servir No te va a servir Es muy bajo El daño que tiene Sparky Sparky no lo tengo Duplicado Desgraciadamente Pero El daño que causa Este personaje Es brutal Te bajas A cualquier personaje Si haces las 10 Cargas de equilibrio Rápido Te bajas A cualquiera En pocos golpes Llegas hasta el segundo Super attack Y le vas a bajar Un montón Puedes drenar poder Puedes controlar Un poco la situación Pero el punto Muy negativo Es que si te golpean Estás listo Tiene muy poca vida Es muy débil Este personaje Por eso le bajamos Muy rápido con Iceman En la primer pelea Bueno Tienes que saber Jugar muy bien Con Sparky Tienes que eludir Muy bien Si haces esto Pues ya eres dios Con Sparky Porque causa Un daño brutal Hay que saber Utilizarlo perfecto Hay que practicar Mucho con este personaje Con él pues Te lo puedes pasar Muy rápido El laberinto De leyendas Ese es otro punto Muy a favor Que tiene Sparky Y por último Magic 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 La niña De limbo Este personaje Lo tiene casi todo Menos Es inmune a nada Ese es el punto Negativo Que tiene Magic Pero lo recompensa Con su limbo Siempre y cuando Lo activemos Deja el bloque A poderes infinito Con cualquier personaje Puedes dejarlo Contra la lona Toda la pelea Pero lo malo Es que no vamos A aumentar daño Nuestro daño Se va a mantener así Vamos a causarle daño Con limbo Sí pero Ya sabes No vamos a aumentar El daño Vamos a tener Un daño base normal Que tiene de bueno Este personaje Que vamos a poder Controlar cualquier situación Siempre y cuando Lleguemos al segundo Superataque Con el primer Superataque Vamos a eliminar Toda la Bueno Una ventaja Solamente No todas Estoy ya Diciendo cosas que no son Vamos a Quitar una mejora Eso nos va a ayudar Mucho Aparte que vamos a causar daño Y con el tercer Superataque Lo anulamos Todo Así que Hay que llegar al tercer Superataque Sí puede ser Además de que Mientras más mejoras Tenga el enemigo Pues con el tercer Superataque Vamos a causar Mucho más daño Control con magic Tenemos buena defensa Buen ataque No somos inmune A nada Y Te puede servir Para el reino De leyendas Pero es algo tedioso Por el daño Que causa Necesitaríamos mucho más daño Para poder Bajar más rápido A los enemigos Ahí No te digo Que no sirve Sí sirve Pero Lo que queremos Es velocidad Y efectividad Bueno Player Teniendo estos Puntos En cada Personaje Cada personaje Pues Voy a tomar Una decisión Final Ya te dije Yo que Sparky era el personaje Por el cual Lo iba Iba a ascender Si o si A rango 5 Pero sigo En ese predicamento Tengo Tengo Hasta Que empiece La misión La misión De Ascenso Para poder Escoger Así que Player Ahora te toca A ti Dejarme Ahí en la caja De comentarios Que es lo que Piensas tú Acerca De esto Que personaje Ascenderías tú Entre estos tres Solamente estos tres No mires a los demás Después ya voy a ir Ascendiendo Y voy a ir mejorando Y voy a ver Que personaje va a ser El segundo Rango 5 Que voy a tener Y bueno player Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Bueno Este es para Más para que me ayudes A mi Dame un like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además Porque hago preguntas Y quiero saber Que es lo que piensas Los links Estarán En la descripción Y el perió Wixilver De hoy Se lo lleva Juan Gamarra Por ida de primero En el anterior video Y en hecho Juan Llegaste primero Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes El canal Te lloverán Los personajes De 5 estrellas En rango 5 ¿Qué estás esperando? Consigue los premios Suscríbete